5 horas de espera o más, es decir que la pesadilla de siempre vuelve a repetirse. Claro, lo mismo que tardás el viaje de ida, tenés que esperar allá. Así que muchas veces para quienes intentan ir a la zona de Reñaca, Viña del Mar, Santiago, La Serena, demorás a veces hasta 10 horas para poder cruzar el vecino país. Vamos a hablar con José Vásco, que es el Coordinador General del Paso Cristo Redentor. Bueno, para desentrañar este tema y saber si puede mejorar esta situación. José, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué se está pensando hacer para reducir estas demoras que se están dando en un momento en que el flujo vehicular no es tanto como en plena época de vacaciones? Sí, la verdad que no hemos superado las 3.000 personas en el día pico. Todavía no tenemos los registros de hoy, que ha sido un éxodo bastante importante de gente que viaja hacia Chile. De todas maneras, lo que hemos estado evaluando es que entre las 7 de la mañana y las 19 horas es donde más viaja la gente. En esas franjas horarias es cuando más gente concurre al paso internacional. Bueno, esto tiene su lógica. Hacen sus reservas a partir de las 13 horas y quieren aprovechar el tiempo. Esa es una de las causales que hemos identificado. Pese a que el paso está habilitado a las 24 horas, prácticamente desde las 19 en adelante muy poca gente ha transitado por el corredor. Váscoló, en las últimas horas el ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, hizo un posteo hablando y dando detalles de la cantidad de cabinas que están con personal del lado chileno. Hay muchas cabinas y muchas veces solamente el 20, el 30%, hasta el 40% están con personal para atender a los mendocinos y argentinos. El gobierno argentino ha hecho trámites para poder y le pide a Chile más gente, pero ¿qué pasa que eso no sucede? Bueno, ellos han elaborado un plan de contingencia en función de las reuniones previas que hubo para tratar las contingencias para este verano y han decidido incrementar las votaciones a partir del día viernes, sábado, domingo y lunes, incrementándola y contar con 14 puntos o 15 puntos habilitados para los vehículos. Pero no solamente radica el problema en contar con mayor votación de gente, también tenemos que entender que los controles en Chile son muy exhaustivos. Imaginémonos, todo lo hemos hecho, llego al paso de frontera, tengo que detener el vehículo, abrir el capó, bajar la valija, abrir la valija, me controlan en el equipaje, hacen la requisa interna del vehículo, tengo que volver a subir. Bueno, esto genera una demora importante. En las reuniones previas, la delegación argentina, donde participaron todos los organismos de fiscalización, tanto de nuestro país como de Chile, representante de la Cancillería, el Ministerio del Interior, se le solicitó a Chile que apliquemos el instrumento legal, el tratado establece que cuando estamos colapsados y hay muchas horas de demora, se empiecen a trabajar con controles selectivos y que se haga la carga de datos en forma indiferida. Claro, es lo que no se hace. Es lo que no se hace. ¿Y hay posibilidades de que se haga, de que cedan en este sentido? Mire, el documento se elaboró, la propuesta nuestra la están revisando para firmarla. Esperemos que llegara a buen puerto y que Chile acceda a aplicar estos procedimientos cuando hay extremada demanda en el paso internacional, de manera tarde de evitar tantas demoras. Nosotros del lado argentino hemos tenido de ingreso prácticamente el mismo movimiento y no hemos sufrido demora precisamente porque aplicamos estos procedimientos. Claro, hay un tema que usted lo decía bien, ahora hay 5 cabinas y hay 300 vehículos. A partir del fin de semana hay 15 cabinas, pero la cantidad de vehículos de mendocinos que quieren cruzar también se multiplica por 3, por 4, por 5. Entonces la mayor demanda de mendocinos y argentinos que quieren cruzar a Chile, a pesar de las cabinas, sigue siendo insuficiente el control para poder bajar los tiempos y la gente, el que ya tiene el hotel a partir de las 10, 13 horas, pueda llegar y disfrutar y no perder ese día que es la mayoría lo que queremos hacer quienes vamos al otro lado de la cordillera. Sí, si se mantienen los guarismos actuales con este movimiento, duplicando la capacidad, en vez de estar en 5 horas estaremos en 2 horas y media. Y depende de la intensidad con que se lleven a cabo los controles. Si hay buena voluntad y se hacen rápido, va a haber menos demora. Ahora, si son exhaustivos y demoramos, vamos a demorar mucho. José, entonces quedamos a la espera de la firma de este documento que han elaborado. ¿Sería importante se ponga en práctica? Esperemos que sí. La verdad que la posición argentina fue bastante exigente en tratar de que Chile acepte estas condiciones, que por otro lado hay un instrumento legal que lo permite, que es el tratado binacional que hay entre los dos países para el funcionamiento de los pasos internacionales. Claro. Bueno, celebramos que del lado argentino no pase esto de las demoras, pero le consulto por una queja que se reitera. ¿Qué pasa con los baños del lado argentino que dicen no tienen agua, carecen de lo mínimo? ¿Esto es así? ¿Si es así lo han podido solucionar? Pensando principalmente en los más chicos, en las mujeres, que muchas veces hay necesidades cuando uno tiene que esperar tres o cuatro horas para poder cruzar. Sí, se está trabajando en la puesta en valor de estos baños. Entendamos que los baños existentes son desde que se inauguró el complejo. Claro, sí, son antiguos. En la continuación de la obra, ahora arrancamos y estamos continuando con la obra de modernización, lo primero que se va a hacer es poner en valor los baños y ampliar la capacidad. También ahí pasa un poco, yo le voy a ser sincero, por la educación de la gente. Todos los días tenemos que clausurar un baño porque aparece el inodoro roto o porque se roban los flotantes de las mochilas. Y bueno, hay que entrar, trabajar, ponerlo en condiciones para que vuelva a funcionar. Y eso tiene que ver con la parte cultural o el uso de los baños, ¿no? Sí, sí. De acuerdo a los números que usted está viendo, Vásculo, va a ser una buena temporada. Me refiero de muchos mendocinos buscando el destino playa de Chile y compras también. Y al revés también, porque muchos chilenos interesados por los beneficios del cambio acá en Argentina. Nosotros hemos mantenido una regularidad respecto a los números de ingreso de chilenos al territorio argentino. Se da prácticamente los fines de semana y no superan las 2.000 personas. Ahora es una experiencia nueva, la post-pandemia. Vamos a ver cuál es el comportamiento del turismo argentino hacia Chile. Dependerá mucho de la fluctuación cambiaria. Tantos requisitos y controles de ingreso acobarda a la gente y por ahí deciden no ir. La verdad que vamos a tener que hacer una nueva experiencia post-pandemia a ver cómo es el comportamiento del turismo argentino hacia Chile. La última pregunta de mi parte, por lo menos. La gente del mendocino va en busca de ropa del otro lado de Chile, va en busca de algún electrodoméstico, en base a lo que se puede ingresar y a lo que está permitido. Principalmente vamos en busca de comprar algo. Mire, el parámetro de medición del tipo de compra o de búsqueda de artículos en el lado chileno lo tomamos a partir de los tours de compra que sí se inclinan casi en su totalidad por el rubro tienda. Bien. Principalmente ropa y calzado. Ropa y calzado. Muy bien. José, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Muy amable. José Vasco, lo coordinador general del Paso Cristo Redentor.